En mi corazón Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Eres la fuerza de mi vida No, no, no Y el anhelo De mi corazón Hermoso eres Mi Señor Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Eres la fuerza de mi vida Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón Amado mío Amado mío Amado mío Gracias por ver el video.